La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La pareja se mueve el otro del cuerpo y del cuerpo Y que nada en el mundo separe en tu caso de amor Que ninguna familia se acerque debajo de ti Y que nadie refiere la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir en tu horizonte Que que pueda vivir sin tener lo que venga después La familia comience sabiendo que no te vas Y que no te dejaste la gracia de ser capaz La mujer se ha sido de pura, reto y calor Y que no te dejaste la gracia de ser capaz La familia, amén Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la familia también Que el marido y mujer tenga fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que la cura los niños aprendan el todo en la vida La familia se le bendita con el beso y el mar La familia comienza sabiendo por qué no me vas Y que yo te regalé la gracia de ser un papá Y aunque sea el cielo que cura la fe no hay calor Y los hijos no nos dan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor la familia también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la familia también Bendecido Señor la mía 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 también ¡Gracias!